Hola, buenas tardes. Sí, hemos convocado para informar acerca de un acontecimiento que vamos a realizar el próximo domingo, 17 de enero. Es un reconocimiento, un homenaje más que nada al gran Antonio Ferrer. Vamos a hacer el encuentro de las cupecitas, de las cupecitas de la ayer, como se denominaban. El lugar de concentración va a ser acá, frente al municipio. Ya va a estar cortada la calle Alsina, en Pellegrini y acá en Belgrano. Vamos a dar comienzo a las 9 de la mañana. Alrededor de las 11 horas vamos a salir en caravana con las cupecitas hacia el cementerio local, donde vamos a descubrir una placa. Y de ahí vamos a volver al edificio municipal para estar cerrando el acontecimiento aproximadamente a las 13 horas. Y también vamos a aprovechar la movida o el acontecimiento para reconocer y destacar o augurarle un buen año a Luquitas Alonso, que va a participar del TC Pista Roberto Mouras. Así que bueno, acá estoy acompañado por Saúl, el papá de Lucas, y Tony, uno de los hijos de Antonio. Bueno, vamos primeramente a saludar al señor Tony Ferrer. Bueno, brevemente por ahí para el más joven que no conoce quién fue Antonio Ferrer. Bueno, contanos un poquito, es una breve reseña para aquellos por ahí que no tienen muy clara. Bueno, Antonio Ferrer, o sea mi padre, fue un corredor no despionero de turismo carretera. En los años 60, 59, 60 y en adelante estuvo su mejor performance. Anteriormente estuvo corriendo, pero corría en fuerza libre, que era la Fórmula 1 de ahora, digamos. Esa categoría que se corría, que venían gente de afuera, de Italia, de España, de Estados Unidos, de todos lados, venían a correr de Europa. Y después empezó con el turismo carretera, fue uno de los pioneros del turismo carretera, acá embragado, junto con Tricabelli, me parece que fueron. Bueno, también muy buena performance y ha sido muy reconocido en todos lados. Inclusive, en el año 59, en una carrera de turismo carretera, la Vuelta de Pehuajó, tuvo el honor de ser el segundo caballero del camino, porque el primer caballero del camino fue Eusebio y Marcilla. Así que tiene la placa del segundo caballero del camino en Argentina. Bien, ¿y cómo surge la idea de este reconocimiento? ¿Y quiénes pueden participar de este encuentro? Bueno, la idea fue medio en familia, porque con mi primo, o sea, en realidad el que trabajó fue mi primo, yo fui el ideólogo y le puse la mano de obra, en armar una copecita de réplica de la que tenía mi padre, porque la de él no la pudimos conseguir por ningún lado, la estuve buscando, pero no se pudo conseguir. Así que se puso a trabajar él y después de cuatro años, tal resultado, que la vamos a presentar el domingo acá, así que esperemos que a la gente le guste cómo está hecha. Y de ahí salió la idea de hacer una presentación. Y se combinaba con los 90 años que cumplió mi padre y decidimos hacer un homenaje. Bueno, lo charlamos con varias asociaciones de pilotos de ayer y todos estuvieron de acuerdo, muy entusiasmados y contentos. Entonces de ahí arrancamos con el proyecto, despacito, y bueno, esperemos que se dé su fruto. Y así también están invitados todos los pilotos de Bragado, que alguno me faltó, que me perdonen, pero que no me dio el tiempo para a veces avisarle a todos. Está bien que uno lo comenta por Facebook, por algún medio, por la televisión, por la radio, pero siempre te queda alguno colgado. Así que los invito a que se hagan presente, a los que les gustan las copesitas, que va a estar un momento lindo. Recuerde la hora de la convocatoria. Bueno, la hora de la convocatoria es juntarnos en la municipalidad a las 9 de la mañana, a las 9 y media, hasta las 11 vamos a estar ahí todos parados frente a la plaza. A las 11 vamos a salir en caravana hasta el cementerio, donde se va a destapar una placa en homenaje a mi padre, porque cumpliría sus 90 años. Entonces de ahí, después, si salimos del cementerio, damos una vuelta por Bragado, Rivadavia y Pellegrini, y nos volvemos a concentrar acá en la plaza. Hasta la 1, 1 y media más o menos. Después hacemos desconcentración, porque el problema que tenemos es que mucha gente de fuera viene. Entonces el problema es que tiene distancias largas y queremos que se vaya con tiempo. Bueno, le vamos a preguntar a Saúl Alonso. Bueno, seguramente trabajando ya para el año de Lucas que se viene, un importante desafío. Bueno, ¿con qué expectativas se encaran este 2016? Bueno, las expectativas son siempre las mejores. Lo que se nos ha otorgado este año es poder presentar el auto embragado, que es la primera vez que lo hicimos, y lo vamos a hacer. Así que, bueno, contento y trabajando, viendo gente por los sponsors. Así que todo bien hasta ahora. Bueno, se sabe que para participar en una categoría de este tipo se requiere un esfuerzo importante. ¿Él está compitiendo y está siendo parte de algún equipo? Sí, sí, el equipo es de Lincoln, en el cual va a estar todo el equipo acá, hasta el motorista creo que va a venir el domingo. Así que, bueno, vamos a estar todos con el auto parado acá. Bueno, es una buena manera también que mucha gente de Bravo se entere que va a tener un representante braganense, una categoría tan importante. ¿Cuándo estaría arrancando? Si es que ya hay alguna fecha determinada para el comienzo del campeonato. Sí, el 6 y 7 de febrero, en Mar de Ajoa, empieza el campeonato. Y ya tenemos el auto listo para arrancar. ¿Con qué auto va a correr? Un doce con motor Cherokee. Bueno, le deseamos un gran año. Bueno, muchísimas gracias a todos. Déjame remarcar el gran apoyo de la Municipalidad de Bragado, a Juan, acá, a Alexis, a Vicente, que nos están dando una mano grande para terminar este evento, que cuesta mucho sacrificio. Ya uno hacerlo a veces solo es más difícil. Pero contamos con el apoyo de ellos, que gracias a Dios se ha portado muy bien. Gracias. Gracias.